Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal, en este video les traigo la comparativa solamente con videojuegos de este Q70R y Q70T Les coloco primero esta información para que corroboren que son precisamente las referencias mencionadas El Q70R de 55 pulgadas a la izquierda y el Q70T también de 55 pulgadas a la derecha También les adelanto que todos los videojuegos son en 4K, la mayoría de ellos son con HDR Excepto el Fortnite que es en 4K pero no tiene la función como tal de HDR Vamos entonces primero con el Red Dev Redemption 2 Voy primero a restablecer los valores de fábrica de este modo juego en cada uno de los televisores Recuerden que el Q70R tiene en este caso la gran ventaja de tener local dimming O también lo que se conoce como oscurecimiento o atenuación local Lo cual ayuda a mejorar bastante el contraste en comparación al Q70T También quiero mencionarles que como tal la configuración que viene de fábrica Tanto en videojuegos con HDR como en otro tipo de contenido con HDR en 4K La configuración que viene de fábrica es la recomendada por expertos No solamente lo digo yo, lo pueden ver en R-Things, en Digital Trends O en ABT Electronics que son como tal las tres principales páginas o canales de YouTube En los que me baso para dar ese tipo de información Además cuando activamos el Game Motion Plus del juego en cada uno de los televisores Para mejorar la calidad gráfica y la fluidez El Input Lag tiende a aumentar aproximadamente entre 4 y 5 milisegundos Si quitamos este Game Motion Plus el Input Lag puede bajar los 4 o 5 milisegundos que ha subido De nuevo no lo digo yo, esto lo puede observar por ejemplo en ABT Electronics En donde realizan este tipo de test Por ejemplo en el Q70T al activar el Game Motion Plus El Input Lag aumentaba entre 15 y 16 milisegundos Y al desactivarlo bajaba hasta 9 o 10 milisegundos aproximadamente La diferencia la verdad no es muy grande Un televisor que tenga un Input Lag de 40 milisegundos o menos Ya es más que aceptable De nuevo no lo digo yo, lo dicen los expertos Como tal un Input Lag de entre 10 y 15 milisegundos Es más que bueno para un televisor Y activar el Game Motion Plus a pesar de que puede incrementarlo un poco Mejora notablemente la calidad gráfica y la fluidez Así que si recomiendo dejarlo activo Lo que no recomiendo dejar activo es lo que se conoce como movimiento libre de LED Porque incrementa un poco ese efecto flicker Que algunas personas pueden molestar Además de que oscurece el resto de colores Bueno así como tal es como se ve este videojuego en ambos televisores Con los valores de fábrica en el modo juego Activado obviamente el Game Motion Plus Una diferencia es que el Q70R cuenta con FreeSync Mientras que el Q70T no cuenta con esta opción En este tipo de escenas en donde la luz ambiental dentro del videojuego Es de día o en la tarde Ambos televisores hacen un trabajo bastante equiparable En el tema de calidad gráfica y de fluidez Las mejoras son levemente notorias en el tema del contraste Por obvias razones por tener Full Array y Local Dimming en el Q70R El Q70T no hace un mal trabajo Pero comparándolos lado a lado si que se nota una leve mejoría En este tipo de escenas en el Q70R Recuerden que el contraste nativo del Q70R es de 7250 a 1 Y que activando el Local Dimming o oscurecimiento local Queda en 8056 a 1 Y recuerden que tienen Full Array Lo cual es increíblemente bueno para un televisor Por este rango de precios que ronda entre los 750 y 850 dólares La versión de 55 pulgadas En el caso del Q70T el contraste nativo es bastante alto Es de 7144 a 1 Pero no cuenta ni con Local Dimming ni tampoco con Full Array Como tal el brillo en nits en HDR en el Q70R es de 775 nits Mientras que en el Q70T es de 488 nits Más que suficiente a mi modo de verlo Teniendo en cuenta que para que se pueda aprovechar Bastante el contenido en HDR de cada televisor El brillo debería ser de 400 nits por lo menos Así que no se preocupen por ese aspecto Ya si quieren un televisor que llegue a niveles de brillo en nits Por encima de los 1000 Que si quieren que todo luzca más claro Aumentando este valor al máximo Pues ya es decisión de cada quien Me parece que el brillo en nits De cada uno de estos dos televisores Es más que suficiente para aprovechar De la mejor forma esta realidad Por así decirlo Que nos provee la función de HDR en 4K En cada uno de estos televisores Ahora en unos segundos Van a observar una transición de colores No hice ninguna modificación como tal En el aspecto de color Esto ya es el videojuego Como están pudiendo observar A medida que vamos bajando por esta colina de nieve El término de los colores va aumentando Por sí solo en el tema de los televisores En el Q70R se nota un poco más claro Un poco más real Mientras que en el Q70T se puede ver un poco más azulado Pienso que se ve más real en el Q70R Porque precisamente una nieve más azul Ya es un poco irreal Sin embargo en el Q70R se nota de pronto Un poco tirando a morado o azul oscuro En ninguno de los dos se ve mal La verdad Al verlos separados Ambos televisores hacen un gran trabajo Ya es cuando se ponen lado a lado Que se notan este tipo de diferencias Como tal en este cambio de colores Con el ambiente del videojuego El nivel de detalle en ambos se mantiene Sigue siendo levemente mejor en el Q70R Pero el Q70T no se queda tan atrás Recuerden que la gran ventaja del Q70T Es que cuenta con un puerto HDMI 2.1 Por ahí un suscriptor me envió un enlace De un canal de YouTube en portugués No sé si es de Brasil o de Portugal En donde él mencionaba que Algunos televisores QLED Iban a tener actualizaciones por medio de firmware Para activar sus puertos HDMI Para que tengan funciones de los puertos HDMI 2.1 En este caso principalmente la función más esperada Que son los 120 Hz en 4K Todavía no he visto ni escuchado esto De fuentes oficiales Así que apenas lo sepa se los contaré Ahorita vamos con este G-Arts 5 Que también es en 4K con función de HDR Como tal vuelve y juega el tema del contraste Y el oscurecimiento local En donde el Q70R hace un gran trabajo Aún así me parece que el Q70T No se queda muy atrás en este apartado Como tal la fluidez La experiencia en cuanto a la calidad gráfica En ambos televisores es más que buena Ya mencioné antes que el Q70R Es una buena opción Para acercarse en cuanto a calidad gráfica Al LG OLED V9 No estoy diciendo que sea igual en cuanto a calidad Pero es muy similar en muchos aspectos Sobre todo el tema de la uniformidad de los colores negros Y además es mucho más económico Si no les alcanza para un OLED V9 Y lo que buscan es calidad gráfica Bueno una muy buena calidad gráfica El Q70R es una muy buena opción No digo que un NanoCell Porque por ejemplo ya saben que el tema De estos televisores con panel IPS A pesar de tener esta tecnología NanoCell El tema de la uniformidad de los colores negros En HDR no es muy buena que digamos Y si están buscando un televisor económico Bastante funcional Bastante bueno en el tema de la uniformidad De los colores negros Sin llegar a igualar al Q70R Claro está Pero que si tenga al menos un puerto HDMI 2.1 oficial como tal Este Q70T es una muy buena opción Si no les alcanza ni para un Q80T Ni para un OLED V9 por lo menos Bueno ahorita lo que voy a hacer es aumentar el nivel de color A su máxima expresión en ambos televisores Tenga muy en cuenta que no estoy diciendo Que el Q70T como van a poder observar Por tener más color sea mejor o sea una mejor opción O que esté recomendando los televisores Solamente por tener este apartado de color Miren que el Q70T lleva los colores un poco más allá Más exagerados o más sobresaturados Lo que quiero dar a entender simplemente con esto Aumentando este color al máximo en ambos televisores Es que vean las diferencias Que tengan que sepan de que es capaz en este apartado Cada uno de estos dos televisores No quiero entonces que me digan Que para eso existen calibraciones recomendadas Ya les dije que la calibración recomendada como tal En HDR, en videojuegos y series y películas Es la que viene de fábrica Este tema de color lo aumento solamente Para que vean de que es capaz cada televisor Para que si de pronto les gusta llevar más allá los colores Sobre exagerarlos o sobresaturarlos Sepan que en el Q70T se puede ir más allá En el Q70R me parece más que suficiente Aumentando el color al máximo Personalmente lo pienso así Vamos ahorita con este Call of Duty Warzone Díganme si no les molesta que este videojuego En el último mes haya tenido dos actualizaciones Cada una en promedio de 30 GB Por lo menos a mí eso me molesta bastante No solamente por el tiempo que hay que esperar Para que baje la actualización Afortunadamente en mi caso no es mucho Gracias a la velocidad de internet que tengo Pero el espacio de almacenamiento En esta Xbox One X Me lo ocupa bastante Ya tengo varios videojuegos Eso sí que es molesto Comenten en la caja de comentarios Si desean que este videojuego Deje de tener actualizaciones Tan brutalmente exageradas En cuanto a peso Un modo que quitaron Que a mí personalmente me gustaba Era el batalla por equipos Donde era un equipo muy grande Contra otro equipo también muy grande No sé por qué lo quitaron Supongo que porque no tenía mucha popularidad Pero bueno Algo que aún no he mencionado Es el tema del manejo de los reflejos Ambos televisores hacen un gran trabajo Un televisor con panel IPS Sobresale más en este apartado Y en cuanto a los ángulos de visión Recuerden que estos dos televisores Tienen paneles LCD tipo VA Por lo cual son recomendados Siempre para jugar O para verlos siempre de frente Ya que una vez nos sentamos Desde un lado o ángulo Muy pronunciado Se va a perder un poco El tema de la calidad De los colores Se van a ver demasiado claros Aquí estoy aumentando el color al máximo Solamente para que vean la diferencia En este videojuego me parece Que tenerlo entre 30 y 35 En ambos televisores Es más que suficiente Ya que llevarlo al máximo Ya se ve todo demasiado exagerado Personalmente no me gusta Personalmente puedo decirles Que las configuraciones de fábrica En este videojuego En ambos televisores Son más que aceptables En todo tipo de temas Color, brillo, luz de fondo Contraste Mejorador de contraste Etcétera Y recuerden Se los digo por tercera vez En este video Las configuraciones de fábrica Cuando el videojuego La serie o la película Está en 4K Con HDR Son las más recomendadas Ya las opciones De mejorar el contraste O aumentar En este caso En el Q70R El oscurecimiento local Ya es algo más personal Ya cada quien Deba acomodarlo De acuerdo a los gustos De acuerdo a como piense Que le gusta más Como se ve Cada uno De estas fuentes Si a mi me preguntaran O me dieran a escoger Entre estos dos televisores Escogería sin duda El Q70R Porque la calidad gráfica Es mejor El hecho de que no tenga HDMI 2.1 A mi por lo menos No me mata Primero porque no soy Un gamer apasionado Sobre todo Bueno por lo menos No en este tipo de videojuegos En primera persona Porque tiendo a marearme Muy rápido Y segundo Por el tema del Full Array Y del Local Dimming Que mejora bastante El tema de la calidad gráfica No solamente en videojuegos Sino también en series Y películas En este Q70R Lo único Por lo cual Les diría Que se vayan por el Q70T Es por el puerto HDMI 2.1 Si de pronto Eso es algo Que quieren tener a futuro Para disfrutar de juegos En 4K A 120 fotogramas Por segundo Teniendo en cuenta Que eso solamente Será posible Si el videojuego Es desarrollado Tal cual Otra cosa Que quiero que entiendan Que muchas personas Todavía se lo preguntan Es que El Q70R A pesar de no tener HDMI 2.1 Si va a poder reproducir Los videojuegos De las futuras Playstation 5 Y Xbox Series X Aún cuando estos videojuegos Sean desarrollados En 4K A 120 fotogramas Por segundo Lo cual aún Creo que falta mucho tiempo Para que desarrollen Este tipo de videojuegos A tal calidad gráfica Y tal tasa De fotogramas Por segundo Simplemente Que el Q70R Solamente va a poder Reproducirlos En 4K Hasta 60 fotogramas Por segundo Lo cual a mi personalmente Me parece más Que suficiente En este videojuego Me parece que Ambos televisores Hacen un gran trabajo En cuanto a calidad gráfica Y fluidez El Q70R Lo supera Por muy poco En este tema De videojuegos Donde la luz ambiental Dentro del mismo Es con mucha claridad O cuando es de día Vamos ahorita Con Fortnite Recuerden que este videojuego Si está en 4K Pero no tiene la función Como tal De HDR Aquí las configuraciones De pronto pueden variar un poco Ya está en el gusto De cada quien Usualmente Lo que viene de fábrica Es lo más recomendado En temas estándar Ya está en cada quien Que quiera aumentar El tema del color Del brillo De la mejora Del contraste O oscurecimiento local En el caso del Q70R Dependiendo a como consideren Se vea mejor Para sus cerebros Ya este Fortnite Como tal Es un videojuego Que Ya viene con demasiado color Desde el inicio Si deciden aumentar Los valores de color En ambos televisores Me parece que ya se ve Exageradamente alto Muy feo Por lo menos A mi no me gusta Pero por lo menos Saben que tienen Esta opción En ambos televisores Ya está en el gusto De cada quien El oscurecimiento local En el Q70R Siempre recomiendo Mantenerlo en alto Y el mejorador De contraste En ambos televisores También en alto En cuanto al tema Del color Recomiendo dejarlo En estándar Pero ya pueden Probar cada uno De ustedes Si la temperatura De color La quieren Frío Tibio Etcétera De acuerdo A como piensen Que se vea mejor Para sus gustos Bueno yo hace varios Días que no juego Este Fortnite Aquí estoy trolleando Un poco Me estoy yendo Con esta nave De agua Por tierra Vamos a ver Si logro Matar a alguien Y de hecho Van a poder ver Que si Me gusta Este videojuego Como tal En ambos televisores Como se ve Aquí la diferencia De pronto No es tan notoria En cuanto a calidad Entre uno y otro Porque precisamente Hay tanto color Que cuesta Notar Esas mejorías Que tiene El Q70R Aún así La mejoría Si que se nota Si ponen demasiado cuidado Pero la diferencia No es tan grande Como en otros videojuegos Como el Red Dead Redemption 2 Y el GR5 Y de pronto También en el Warzone Algo que hay que destacar Es que el tiempo De respuesta En el Q70R El 80% del tiempo Es de 3,7 milisegundos Mientras que en el Q70T Es de 7 milisegundos Tengan en cuenta Que en este caso El tiempo de respuesta No hace referencia Al input lag El input lag Ya es algo aparte El tiempo de respuesta Como tal Es el tiempo En que tardan los píxeles De cambiar De un color a otro Entre menor Sea este tiempo De respuesta Las escenas Con mucho movimiento Van a lucir Más fluidas Vamos ahorita A dar un repaso Rápido Por este Forza Horizon 4 Quienes vieron La comparativa Que subí ayer Ya pudieron observar La calidad gráfica De este videojuego En ambos televisores Aquí El valor de color Está aumentado al máximo Porque en este videojuego Particularmente Me parece Que los valores De fábrica Quedan un poco Apagados Entre comillas En ambos televisores De nuevo repito No estoy diciendo Que deban aumentar Si o si Este valor de color Eso es algo Ya muy personal Recuerden Por cuarta vez Les digo Que los valores De fábrica En HDR En el modo juego Son los valores Recomendados Por expertos El oscurecimiento local Y el contraste Si deberían Tenerlo siempre Aumentados Hasta los valores De alto Pero ya Están los gustos De cada quien Si ven que Por ejemplo El oscurecimiento local En bajo A ustedes En el caso Del Q70R Les parece Que se ve mejor Entonces Manténgalo en bajo Pero Si les gusta Más como se ve En alto Como en este momento Lo están pudiendo observar Al igual Que los valores De color Entonces Aumentelos A su máxima capacidad Ahora vamos Con este The Witcher 3 También Un rápido repaso Aquí Ocurre lo mismo Que con el Forza Horizon 4 Me parece Que el nivel De color De fábrica Le queda Un poco apagado Pero Ya aumentarlo Al máximo Como están pudiendo observar Se ve demasiado Exagerado Sobre todo En el Q70T De la derecha En el tema De los valores De definición En cada uno De los dos televisores También recomiendo Aumentarlos A su máxima expresión Si lo hacen Si que van a notar Una mejoría Sobre todo En este videojuego Pero ya Es algo muy personal Es una recomendación Personal Ya está en cada quien Si decide hacerlo No estoy diciendo Que sea la mejor Recomendación De todos los tiempos Pero yo por lo menos Si que noto Una gran mejoría Al aumentar Este valor De definición Al máximo Los valores De color En ambos televisores En este videojuego Particularmente Recomiendo dejarlo Entre 30 y 35 Por último Vamos con este PES 2020 Lo que hice Fue de nuevo Restablecer Los valores De fábrica De este modo juego Como pueden observar En el Q70T Aún así Me parece que La grama El color de la gramilla O del pasto Se ve Exageradamente verde Y una vez Aumentamos Estos valores De color al máximo En ambos televisores Como van a poder observar En el caso Del Q70T Ya la diferencia Entre las líneas Del pasto Cuesta mucho Notarlas Me parece que Aumentar el nivel De color En este videojuego En el Q70T Ya es algo Demente Por así decirlo De maxiado Exagerado El valor de definición En este videojuego La verdad Es que no se nota Mucha diferencia Dejarlo al máximo O al mínimo Ya aquí Es algo muy personal Donde decían Dejarlo Yo siempre Suelo mantener Este valor al máximo En todos los videojuegos Miren entonces Lo que les digo De que ya El Q70T Exagera demasiado El nivel de color Llevando su máxima Expresión Este apartado Aquí también Recomiendo dejar Los valores de fábrica Y bueno Ya para finalizar Les recuerdo Que les agradecería Bastante si pudieran Apoyarme Por medio de Patreon El link se los dejo En la descripción Del video Si este Les ha gustado Les invito a que Por favor Le den me gusta Que además Se lo compartan En sus redes sociales Que se suscriban A mi canal Si no lo han hecho Y que activen La campanita de notificaciones Para que puedan saber Al instante Cada vez que subo Un nuevo video Así además Me ayudarán a seguir Creciendo mi canal No siendo más Me despido por el momento Y hasta la próxima Por aquí Les dejo algunos videos Interesantes Que quizá Quieran observar Un saludo Un saludo 3 5 7 Trabajo 2 3 4 16 16